...porque, pues, nos dijeron que había llovido y que había ido poca entrada, pero siempre me gusta cumplir con la gente que me apoya y por aquí hablan unas personas, hablan unas personas agrediendo a la gente de mi staff ya por ahí hubo algunos golpeados y no se vale porque nosotros venimos y realmente no estamos ganando esa noche de dinero para poder y decir que venimos a ganar dinero, la verdad no, pero no se vale que haya ese tipo de problemas y ese tipo de, pues, de situaciones, ¿verdad? porque si venimos a cantar, la gente que quiera fotos, siempre metemos fotos nunca las cobro, las fotos siempre son gratis entonces, no es mi culpa, ni es culpa de mi gente que haya gente tomada a lo mejor drogada, no sabemos pero, de verdad, les pido un poquito de respeto para poder cantar para ustedes a gusto y que ustedes se divierten y la pasen bonito de verdad, a nosotros nos habían cancelado hace rato que no iba a haber nada que porque llovió, que porque la gente nos valió madre y aquí estamos con ustedes y venimos a cantarles pero si hay un pleito, por favor y hay gente agredida de mi gente les pido que ustedes también me ayuden con la gente que se está portando a mano ¿de acuerdo? ¿samos de acuerdo? ¡Vamos a reclamar en los pleiteros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por fiesta. Gracias por invitarnos. ¡Ya está, ya está! ¡Que levanten la mano queridos solteros esta noche! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Que levanten la mano! ¡Solteras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!